muy buenos días tengan todos ustedes mis queridos hermanos en Cristo que la paz del Señor habite en sus corazones en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén reflexionemos en el Evangelio de San Lucas capítulo diez versículos del treinta y ocho al cuarenta y dos Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa ella tenía una hermana llamada María la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra Marta entre tanto se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo señor no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el que hacer dile que me ayude el Señor le respondió Marta Marta muchas cosas te preocupan y te inquietan siendo así que una sola cosa es necesaria María escogió la mejor parte y nadie se la quitará palabra del Señor bueno pues este evangelio nos habla a nosotros de de verdaderamente lo que es fundar una vida de servicio este no en la parte superficial es decir en el hacer sino el crear una relación primero con Dios para que el servicio sea la consecuencia del amor que yo siento por Dios obviamente Marta amaba a su amigo Jesús verdad es una familia que está cerca de de Jerusalén en Betania y Jesús tiene una gran amistad con ellos es María Marta y Lázaro María es este se cree que es la la pecadora verdad este y y Marta es una mujer muy buena muy dedicada pero pero tiene un problema y el problema no es malo pero el problema es que Jesús le invita a reflexionar en eso llega un momento en la visita de Jesús que ella está preparando la comida sabemos que que preparar comida un huésped y y hacerlo bien y el tipo de huésped como era Jesús y no nada más era Jesús porque imaginamos que traía a sus discípulos no andaba solo y a lo mejor todos los demás que andaban siguiéndolo a él entonces realmente es un grupo significativo para hacer de comer verdad entonces este dice que en cuanto entra María la hermana se se pone de rodillas se pone a un lado de Jesús y escuchar la enseñanza de Jesús verdad este muy inusual que sucediera que si que Jesús haya permitido sabemos que Jesús viene y rompe todos los estereotipos a las mujeres regularmente no hacen esa esa acción que hace María no la hacían ellas se ocupaban de los quehaceres de hacer de comer y esto le correspondería al al varón verdad entonces dice que este que se afana es decir hay un trabajo fuerte de parte de ella está afanada en el en el quehacer de la casa en la comida en preparar todo y y llega la frustración de de Marta que va a decirle a Jesús lo que tiene que hacer le suena algo parecido a eso nosotros le decimos siempre a Jesús lo que tiene que hacer cúrame consigueme trabajo dinero que no se muera que se cambie que se sane siempre estamos hablando de a Jesús de qué es lo que tiene que hacer parece como si fuera nosotros Jesús nuestra muchachita creo que tenemos que cambiar esa relación que tenemos con Jesús Jesús quiere que nosotros hagamos lo que él quiere no que nosotros hagamos lo que nosotros queremos que Jesús lo haga o sea como que hemos invertido el proceso y obviamente que Dios nos escucha porque él está ocupado por nosotros pero aquí Jesús quiere dejar claramente que este que la frustración de muchas cosas de las que hacemos en nuestra vida viene por la ausencia de relación con Jesús de una de una de una relación fuerte que no estamos construyendo una relación en nuestro corazón para que habite el reino de Dios y que y que lo demás que hagamos nos puede frustrar pues te va a frustrar que que tu esposa no haga lo que tú quieres te va a frustrar que tu esposo no esté tan comprometido como tú quieres que esté comprometido te va a frustrar que tus hijos no te obedezcan te va a frustrar que no terminen la escuela te va a frustrar que tengan este novio te va a frustrar un montón de cosas porque obviamente no quiero decir que no te va a frustrar y no te va a poner triste porque eres un ser humano que te quiero decir es de que si tú tienes una relación fuerte con nuestro Señor todo esto puede pasar porque Jesús le dice claramente Marta Marta tú estás en esta situación tú traes esta crisis porque porque tú eres capaz hasta de decirme a mí lo que tengo que hacer porque tú no has abierto tu corazón a mí a mi reino y tienes que cambiar esto entonces Marta se parece mucho a nosotros hay otro pasaje donde muere Lázaro verdad y este sí yo señor yo creo que tú eres el santo de Dios señor no se te ocurra decir que abran la la tumba que quiten la piedra porque ya lleva cuatro días y huele apesta y Jesús dice no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios entonces Marta es una mujer que tiene esta ambigüedad de por un lado tiene esa fe pues es imagínense nomás amiga de Jesús lo hospedó en su casa eso tiene que nosotros tenemos que hospedar a Jesús en nuestra casa pero no nada más estoy hablando de los tabiques y la madera estoy hablando de el corazón ella acogió a Jesús en su corazón esa es parte de su crecimiento de Marta simplemente Jesús está este evangelio de San Lucas nos nos muestra que que cuando nosotros elaboramos mucho y no tenemos oración entonces podemos quejarnos y frustrarnos mucho pero si tenemos mucha oración o sea si tenemos mucho a Jesús con nosotros podemos tolerar todo este desgaste físico que tenemos de tanto trabajar de tanto esfuerzo de todo esto de todo esto que vivimos verdad de de esta lucha que tenemos por la justicia social por establecer el reino de Dios por los valores morales por los valores religiosos por la dignidad del ser humano todo esto que tenemos que luchar eso es la acción pero pero tiene que ser precedida la acción de una profunda oración porque Jesús dice que es más importante orar que elaborar o será que primero que para elaborar primero se tiene que orar cierto porque si no como yo sé que es lo que yo tengo que hacer si yo no tengo oración y discernimiento pues a mí el Señor el Señor me está revelando que yo tengo que estar como un faquir 120 días sin comer es cierto que el Señor me está diciendo eso el Señor me está pidiendo esto que abandone todo y estás casado y vas a abandonar a la mujer y a los hijos es un escenario dramático pero ciertamente es que que Jesús nos pide un equilibrio les oran y les labor la regla de San Benito y así nosotros también oramos y laboramos para que cuando viene la crisis el rechazo los retos estamos fuertes estamos fuertes porque el Señor está con nosotros el Señor me envió yo estoy haciendo una misión y esa misión es la que el Señor me encarga que yo hago y la voy a cumplir voy a ver los resultados que yo quiero no estoy seguro de eso no sé lo importante es que nosotros seamos fieles al Señor que nosotros trabajemos en construir el reino de Dios en el servicio como lo hace Marta sirviendo al Señor y servir al Señor que es servir al prójimo entonces pidamosle al Señor que el día de hoy nos ayude a entrar en una oración profunda a orar más mejor de calidad es decir estar a los pies escuchando a nuestro Señor Jesucristo como lo hizo María y de ahí nos levantamos y laboramos y entonces la frustración no puede tener un espacio tan abrumador porque hay veces nosotros nos frustramos por los resultados y recordemos lo que dice Cristo que el juicio le pertenece solo a Dios nosotros no somos segadores tampoco somos ángeles nosotros solamente venimos a amar y a servir a los demás pero para poder amar sin condiciones y servir a los demás sin condiciones necesitamos orar sin desfallecer que el Señor esté con ustedes que el Señor les bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén